bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobrita en esta ocasión yo vengo a traerte un video de Chelo Chá que vuelve y le mienta a la madre a Lapi Conscientil también un videíto de Jaraka Kiko que montó en un dembow al americano Lil Mose señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando está circulando este video en las redes sociales de un like que tuvo pues un pana de Chelo Chá parece que estaban en un estudio se ve que está echado bloquea el par de tigres y vemos que Chelo Chá está pasado de trago y vemos que le dice algunas palabras de esas exóticas que él está acostumbrado pues a decirle a Lapi Conscientil vamos viendo lo que dice Chelo Chá señores vamos viendo lo que dice Chelo Chá Lapi ay 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 para tu madre ay 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 la pirra para tu madre ustedes ven señores que antes de decir rap lo que lo dice la policía en Apuleta atrás pero ya lo que para los de esos tigres pero ya también un frego señores Chelo Ché un freco o sea es coro pero a la vez verdad lo que él está diciendo señores que lo está haciendo en Chel Chá no comenten fe que le frenamos de verdad por favor que lo que un frego señores ahora lo que dice Chelo Chá ahora lo que dice Chelo Chá ahora lo que dice Chelo Chá a lo que dice Chelo Chá Chelo Chá le dice que él es muy freco porque de verdad que ustedes saben que Chelo Chá pues no se mide a la hora de si es un rafagazo pero ustedes saben señores que Chelo independientemente de hacer tú en Chel Chá Chelo tú sí hablas yo hablo pila ¿para qué me graban? Chelo tú sí hablas dicen Chelo yo hablo pila ¿para qué me graban? ¿para qué lo graban? ustedes saben que él habla mucho ¿para qué me enfocan? de este mamá huevo hay que amarrar ¿ustedes saben quién es ese que está ahí señores? ese caballero que está ahí ese es el Sammy el Sammy para que no te claro fue el primer empresario que creyó en los altitos urbanos y le pagaba a los altitos urbanos por fieta cuando aquí la vaina casi no compraban en toda su discoteca incógnita euforia macumba y demás incluso cuando los urbanos aquí estaban subiendo que la vaina estaba floja ¿saben qué hacía Sammy? Sammy le compraba de 10, 15, 20, 30 fieta a los tigres se la pagaba alante tengas normal incluso cuando le pasó aquel accidente a Black John Point hace muchos años atrás se necesitaba una moña gruesa para algo que tenía que ver con Black Point y el Sammy señores fue el que descubrió le estoy hablando de más de 10 años atrás 12 años atrás por ahí cuando esto casi no facturaba aquí o sea el primer empresario que le dio la oportunidad al género urbano ese tigre que está ahí el Sammy en toda su discoteca antes que existiera pues con discoteca César el Abusador y Jaque Mat antes de esos tigres cuando la verdad aquí no se cobraba casi por fiesta que eran dos o tres que tocaban para y ese tigre el Sammy aportó muchísimo al crecimiento de la música urbana no hay artista urbano dominicano que pueda decir que no le agradezca al Sammy porque ese es un caballero bendiciones para el Sammy de mi parte sabe que te quiero y te admiro mi hermano que Dios te bendiga siempre el Sammy el Sammy el Sammy el Sammy el Sammy brevemente en esa discoteca del Sammy en Euphoria el Sammy me da unos humos y me daba cuando yo tomaba hace algunos años atrás que eso tan de pinga pero independientemente vemos aquí a Chelo Cha que vuelve pues a remeter contra el apiconsciente diciéndole esa palabra que no me gusta ni mucho mencionar porque yo soy de los que respeta mucho la madre ustedes saben como como es Chelo Cha que al final él él le devocaba él le devocaba y él lo dice de la boca para afuera no porque él sale del corazón porque ya él incluso habló de ese tema en una ocasión tiempo atrás y hasta disculpas le pidió a Lapi le dijo Lapi cuando tú me hagas caso prácticamente que él lo dice ustedes saben y hoy en día que los menores ahora dicen que es una palabra que no es nada ya ustedes saben que brujo ya señores déjame saber aquí en la caja de los comentarios que tú opinas sobre esto que le dice Chelo Chakalaka a Lapi Consciente y vamos ahora señores con esto vamos ahora con Jaraka Kiko Jaraka Kiko miren señores miren que Jaraka Kiko está montando en un dembow a ese chamaquito ustedes saben quién es ese chamaquito verdad mirenlo ahí Lil Monse miren ese chamaquito ese chamaquito miren cuántos millones de seguidores tiene ese chamaquito en Instagram miren 4.7 millones de seguidores temas 200 300 millones ese chamaquito bajó aquí a RD le dije que grabó con Carlos Brón también me di cuenta que grabó con TV1 y ahora montón de embow con Jaraka Kiko o sea el género urbano señores dominicanos va a tener un crecimiento increíble o sea los americanos bajando a grabar de embow para acá eso no se veía y ya se está comenzando a ver no era como antes que cuando un artista urbano dominicano pegaba era un sueño por lo menos grabar con Boricua ahora no ahora un chamaquito pega aquí y bajan los gringos y bajan y bajan los boricu a grabar con ellos prueba Farruko está bajando a grabar con Nino los boricu el área over Sayon y Leno normal miren ahora él está grabando con Jaraka y con TV1 pero también grabó con Carlos Brón el chamaquito de Santiago de Camboya o sea que lo que está pasando con el género urbano en la República Dominicana señores era algo que solamente en sueños se podía pensar y qué alegría me daba el pues ser parte de este crecimiento que ha tenido la música urbana hemos sido muchos los que hemos aportado al crecimiento de este movimiento yo recuerdo en mis inicios porque yo no soy uno de los más viejos aquí los tigres viejos viejos son DJ Randy Alofok el DJ Topo en la comunicación esos tigres Charlie Valley en los variados Giga Mirro a Miss el líder Christian Music o sea yo vengo ya en el segundo remanente del 2011 para acá pero antes de yo tener la música había unos tigres que hicieron que esto sea posible y miren como hoy en día aparte de esos tigres también de la generación que vino subiendo conmigo hoy en día esto es una realidad y eso me llena de alegría porque yo sé lo que se pasó para lograr esto yo sé lo que pasa un chamaquito en un barrio y yo me siento contento cuando cualquier menor no importa que sea se asipa y pega su par de temas y se limpia se pone bacano y pone su familia bacana miren a Jaraca Kiko que prueba de eso Jaraca Kiko quien iba a decir quien bajó a grabar Malú Trevejo bajó para acá la chamaquita que es española colombiana que es internacional grabó con Jaraca grabó con Buli miren a Orete Americano cuántos artistas más estarán internacionales estarán bajando al patio para grabar con los dominicanos cuánto más o sea son muchos señores así que los nuevos talentos que están viendo este video échenle ganas que ahora que esto se está poniendo bueno ahora un nuevo talento tiene la oportunidad de un año en par de meses limpiarse antes no miren el ejemplo Jaraca Kiko en menos de un año limpiecito entonces échenle ganas que se pueden hagan temas buenos buenas rimas conecten con el público si un tema no te funciona a otro a otro sigue intentándolo no deje de intentarlo que los sueños se construyen trabajando no solamente soñándolo ¿me entiende? y con mucha fe y muchas rodillas y obra porque fe sin obra es una fe muerta pon a Dios delante de tu camino y las bendiciones te llegarán así como la ha llegado Jaraca Kiko y a muchos muchachos de la música urbana y tú que estás viendo este video ¿qué opinas sobre esto que está pasando con Jaraca Kiko y los muchachos que tienen a los americanos bajando para el patio a grabar con ellos también déjame saber sobre lo de Chelo Chaco en lápiz consciente ¿qué tú opinas sobre eso? me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios vamos aquí señores vamos aquí ya para terminar miren yo necesito que tú que estás viendo este video pues luego de ver este video vaya al canal del Capitán Bro disfruten del nuevo tema del Capitán que salió ustedes saben que el chamaquito era trapero pero ahora está haciendo el crossover vamos a apoyarlo que de verdad el chamaquito la tiene y viene con muchas colaboraciones nuevas él tenía casi un año que no tiraba temas y ahora volvió así que vamos a dar el apoyo al Capitán Bro con su nuevo tema Rian Rian producido por Tonton 80 y video de la mano de JD HD Gra te voy a dejar el link ahí en la ahí en la descripción para que se te sea más fácil ve dale amor de mi parte dile vengo de parte de sus sobritas vamos a hacernos sentir de que verdad yo tengo mi gente que me apoya dale para allá y apoya al Capitán Bro y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande hey ¡Gracias!